¡Qué asamblea esta! ¡Firmado, firmado! ¡Pasamos, ¿no? ¡Qué hermoso asamblea esta, papá! ¡Qué hermoso asamblea esta, papá! En clase está el viento norte, vuelo de avispas parece Y en la garganta de llano, ahí se deshilos que crecen ¡Vuelta! Pasan y pasan los años, y siempre el mismo destino ¡Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino! ¡Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino! ¡Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino! ¡Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino! ¿Y quién habrá de asombrarse cuando caiga la picada? ¡Cuánto ya luz, boliviera! ¡Se mueren como si nada! ¡Cuánto ya luz, boliviera! ¡Cuánto ya luz, boliviera! ¡Cuánto ya luz, boliviera! ¡Se mueren como si nada! ¡Pasa y pasan los años, y siempre el mismo destino! ¡Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino! Qué cosa triste es su vida Si no fuera por el vino